Ovidio de Crolito, un psicólogo y médico procedente de Bélgica, nació en Renaix el 23 de julio de 1871. Ejerció sus estudios de secundaria en Malinas. Se doctoró en la Facultad de Medicina en la Universidad de Ganta en 1896. Gracias a una beca que obtuvo en un concurso universitario, pudo perfeccionarse en sus especialidades viajando a París. De nuevo en Bélgica, en 1899, al trabajar como auxiliar en un policlínico, se dio cuenta de la urgente necesidad de crear un centro de atención para niños con necesidades especiales. Para satisfacer estas necesidades, fundó en 1901 su propio centro educativo en un barrio de Bruselas, con su lema tan particular, preparar al niño para la vida, por la vida misma. Inició su labor como un experto pedagogo, teniendo un gran auge en su tiempo de inicio. De Crolito insistía que uno de los fines de la educación es el desarrollo y conservación de la vida. Bueno, seguimos en el especial de Bélgica de Crolito. Ya conociendo un poco la biografía de este autor, queremos contar y dar unas opiniones acerca de lo que pensamos del aporte pedagógico que ha hecho. Ovidio de Crolito dedicó toda su vida a observar y experimentar sobre el aprendizaje natural en los niños. Era un hombre profundamente preocupado por el futuro, comprometido con la sociedad, con la intencionalidad de aportar más felicidad a toda la humanidad. Particularmente su visión crítica sobre la institución educativa sigue hoy con la misma vigencia que cuando fueron enunciados. Y en la actualidad facilita enormemente su accesibilidad a todos los educadores. Presentó el movimiento de la nueva escuela en la ciudad de Ginebra. Se creó un organismo que pretendía canalizar y acoger las aportaciones de todos los educadores y pedagógicos del país. Ovidio de Crolito, médico y pedagogo belga, reclamando una escuela para la vida y por la vida. De Crolito, ese infatigable promotor de la educación, ha reconducido al niño a su medio natural y ha acercado a la escuela a la sociedad moderna. Normalmente, en la actualidad, cada que un experto en pedagogía habla del médico y educador belga, Ovidio de Crolito, de inmediato se relaciona con los llamados centros de interés. Si de Crolito fue el gestor de los llamados centros de interés, en realidad se constituye como un elemento de alto significado para poder comprender la emergencia y la evolución de la denomina escuela nueva. El método de Crolito consta de cuatro principios básicos. El primero, principio dominante respecto al niño, escuela por la vida y para la vida, cuyo objetivo era adoptar al individuo de la vida social y que al propio medio constituyese un recurso para la formación del niño. Dos, principio de la libertad, con este se representaba la autonomía del alumno, sus intereses y tendencias naturales, a las cuales se inclinaba la escuela y la orden del maestro. Tres, principio de individualización, para lograr la libertad del sujeto, cada alumno será sometido a una actividad personal directa y diferenciada, adaptada a sus aptitudes e intereses. Cuatro, principio de actividad, que sostiene que hay que provocar un trabajo constante. Para aplicar la metodología de Creoleana, es indispensable que en cualquier iniciativa educativa tengamos en cuenta las características culturales y sociales en donde se desenvuelvan los alumnos. Esto por consecuencia creará un sentido de pertinencia contextual que responda naturalmente a los intereses tanto del individuo como social. Haremos un juego, ¿de acuerdo? Será divertido, lo prometo. Oigan, se pueden quedar en su lugar leyendo esos libros o jugar conmigo, no saldrán de todas formas. Así que, este es el juego de la línea. Les haré una pregunta. Si lo que diga aplica en ustedes, darán un paso hacia la línea y vuelven atrás para la siguiente pregunta. Fácil, ¿no? La primera. Díganme quiénes tienen el nuevo álbum de Snoop Dogg. ¿Qué hiciste? ¿Lo robaste? Muy bien, todos atrás. Siguiente pregunta. ¿Quiénes han visto Boys and the Hood? Ok, siguiente pregunta. ¿Quiénes viven en casas de interés social? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona, amigo o pariente que esté en el reformatorio o la cárcel? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el reformatorio o la cárcel por algún tiempo? ¿Cuenta un campo de refugiados? Tú decide. Díganme quiénes saben dónde conseguir drogas. ¿Cuántos de ustedes conocen a algún pandillero? Claro. ¿Quiénes de ustedes son pandilleros? Nada. Sí, nada le voy a decir. Ok. Fue una pregunta tonta, ¿verdad? Sí. No se permiten pandilleros en la escuela. Disculpen la pregunta, me equivoqué. Ok, ahora les voy a hacer preguntas más serias. Dice la línea si han perdido a un amigo debido a las pandillas. Dice la línea si han perdido a un amigo debido a las pandillas.